Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, reiteró que hay evidencias sólidas contra los militares señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto luego de que la defensa de los militares ofreció a la Fiscalía General de la República un dictamen en materia de informática que descarta la veracidad de los chats presentados por el funcionario. Quiero referirme a las declaraciones hechas el día de ayer por los abogados de los militares detenidos con relación al caso Ayotzinapa. En primer lugar, quiero señalar que es la Fiscalía General de la República quien ha sustentado las imputaciones contra los militares ante los tribunales con base en evidencias sólidas y contundentes, lo cual ha sido confirmado por un juez al vincular...